Hola, Teópolis, y hoy nos encontramos en la última grabación de la película de Patitas en la calle, una película 100% peruana y además patrocinada por Teoma. Así que vamos a entrevistar al director, a uno de estos grandes actores, y a ver qué nos pueden contar sobre esta gran película. Acompáñenme. Nos encontramos en estos momentos con Carlos Cacela, él va a ser el personaje de Tito. Me han dicho que es un villano y precisamente está en la casa de las mascotas de Patitas en la calle, yo no sé qué hace aquí. Bueno, estamos con planes oscuros, son planes bastante malos los que tenemos, no nos gusta a Tito, no a Carlos, pero a Tito no le gustan los animales, las mascotas, y estamos detrás de ellos porque queremos atraparlas, porque las queremos vender. Tienen muy malas intenciones. Así que aquí nos estamos metiendo para ver qué están haciendo, porque las mascotas son nuestros enemigos en estos momentos. Estamos haciendo esta película que está muy, muy divertida. Estoy compartiendo el rol con Junior, que Junior Silva, que además es un... Los dos somos los malos torpes de la película, y entonces no hay pierde, la van a pasar increíble, de verdad que está bastante, bastante graciosa. Y la historia también, tienen un mensaje detrás bien, bien bacán, que es que hay que reconectarnos con las mascotas, hay que cuidarlas, y hay que tratarlas como si fueran nosotros mismos, también porque sienten igual que nosotros. Y les recomiendo a todos ustedes que no se la pierdan, porque está de primera. Y nos encontramos con uno más de los villanos, a Junior Silva, interpretando a Gabo. Exacto, ¿cómo están? Bienvenido, gracias a Teópolis. A Teópolis, en verdad, sí, contento. El personaje es Gabo, pues. Somos los secuaces, pues, de Liam von Dietrich, que es el cabecilla, pues, de esta banda que trafica antes de animales. Entonces, nosotros, pues, nos mandan a nosotros, pues, a que apuremos a los animales para poder vendernos. Es toda una vaina grabar con perritos, pero es algo bonito, ¿no? Es bien perrolover, sí. Le invitamos a toda la gente, a todas las familias también de todo el Perú, a que vean de Patitas a la Calle, que se estrena este 27 de febrero en todas las salas de cine a nivel nacional. Puede ir toda la familia, los niños se van a divertir, es un humor blanco, es una historia muy divertida, la van a pasar, la familia la va a pasar muy bien, porque es la primera película que se graba con mascotas. O sea, la película es Perú, que se graba con mascotas y que hacen toda una interacción y toda una chamba que está haciendo carros landeos. Así que los invitamos, y ya saben, si cuidamos a los animales, estamos cuidando a nuestro planeta. Así que, todos vayan al cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!